¡Hola! Yo soy Lexine y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a mostrar cómo hacer unos juguetes caseros para hamster. Quiero aprovechar para invitarte también a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores, porque cada vez somos más. De este lado te voy a dejar algunos de los videos en donde ya hemos hecho juguetes para hamsters caseros. Ahora, estos juguetes son bastante sencillos de hacer, con cosas que podemos tener en casa, muy muy económicas también. Así que bueno, ¿cuáles son esos materiales que vamos a necesitar? Necesitaremos tubos de papel higiénico, ¿ok? Que es cuando se desgasta el papel y nos queda este tubo, pues bueno, vamos a reciclarlos. Así que te recomiendo tener varios a la mano. Necesitaremos alguna cuerda vegetal. Yo en este caso voy a utilizar cuerda natural de coco. Tú puedes utilizar la que tú quieras, que sea natural. Ocuparás también algunos palitos de madera mordible especial para tu hamster, de los que tú tengas. Si no tienes, puedes utilizar ramas de árboles frutales que obviamente estén limpias, que no sean cítricos, ya sea de algún manzano, de algún árbol de pera. Todas estas ramas funcionan y que estén bastante limpias. Necesitarás también un montón de palitos de paleta de estos que son tipo abatelenguas. Entonces he visto que hay ya tintados, también te servirían. Pero bueno, yo en este caso voy a utilizar de estos al natural. Tijeras, plumón o lápiz para marcar los trazos, varitas de silicón y pistola para silicón caliente. Bueno, para el primer juguete lo que vamos a necesitar son los palitos. Estos, si tú tienes especiales para que tus roedores rogan, pues bueno, utiliza algunos, recíclalos. Si no tienes, te digo que puedes utilizar algunas ramas de árboles frutales siempre y cuando estén limpias y libres de cualquier sustancia tóxica para tu hamster. También las puedes conseguir en tiendas para mascotas y están también muy económicas. Y si no llegaras a conseguir, pues ninguno de los dos, lo que puedes hacer es hacer una especie de tubo bastante, bastante delgadito enrollando esto. Cortas esto y lo pegas, ¿ok? Y este tubo que te haya quedado, pues bueno, ya lo utilizarás para reemplazar los palitos estos, ¿ok? Pero yo en este caso sí los voy a utilizar. Les digo, si no consigues esto, las ramitas, puedes hacer un tubito, ¿ok? Bastante delgadito, lo recortas, lo pegas y ya tendrías algo para reemplazar los palitos de madera. Bueno, yo en este caso voy a utilizar estos y ahora lo que sigue es que de los tubos de papel higiénico lo vamos a cortar por la mitad. Y nos quedará algo así. Entonces, esto igual lo puedes aplastar para que se forme una línea y ya recortas por la línea. Es más fácil todavía. Y bueno, ahora lo que sigue es que lo vamos a recortar ahora, pero por la mitad. Ya teniendo la mitad, vas a recortar ahora por la mitad. Y luego por la mitad otra vez. Nos quedarán unas tiritas, que es lo que queremos, bastantes tiritas. Y bueno, ya cuando tengamos bastantes tiritas, ahora lo que sigue es tomar uno de nuestros palitos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a enrollarlos, ¿ok? Ya sea por un extremo, ¿ok? O a la mitad. Entonces, vamos a hacerlo. Ponemos muy poquito silicón para que, bueno, pegue y no se nos vaya a desenrollar después. Presionamos muy bien para que esto pegue. Y ahora sí vamos a comenzar a enrollar. Enrollen con bastante fuerza para que después esto no se vaya a desenrollar. Vean, así de esta manera. Y ahora vamos a seguir poniendo tiritas. Bueno, ya cuando hayan terminado de enrollar bastante, si ustedes crean que ya es suficiente, vamos a poner solamente muy poquito silicón para poder pegar esto. Y así nos va quedando hasta ahorita el juguete. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. Y listo, así quedaría el primer juguete. Como ustedes pueden ver, queda bastante, bastante chulo. A mí me ha encantado el resultado. Y ya el hamster se pondrá a jugar. Porque, bueno, como ustedes pueden ver, rueda bastante bien. Y bueno, el siguiente que podemos hacer, obviamente este ya está terminado. Vamos a agarrar otro de nuestros palitos o ramitas o tubos de papel higiénico bastante delgaditos. Y ahora lo que sigue es que en vez de enrollarlos en los extremos, pues lo podemos enrollar por la parte de en medio. ¿Ok? Así quedaría este segundo juguete. ¿Ok? Este rueda diferente, pero sigue rodando. No necesita como que los dos al costado. Y, bueno, pues este sería el primer juguete. ¿Ok? Hecho de dos formas. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo cómo ha quedado. Entonces, espero que tú los puedas hacer para tus hamsters. Ahora vamos a ver cuál es el segundo juguete de este video. Para la segunda idea, lo que vamos a necesitar son dos tubos de papel higiénico. Y, bueno, los vamos a medir. ¿Ok? A casi, casi ver si quedan bien. Los vamos a juntar. Porque, bueno, hay algunos rollos que ya vienen aplastados o cosas así. Pero, bueno, vamos a tratar de que queden bien. Ahora imagínense que ya vayan pegados. Pues, bueno, todavía quedarían mejor. ¿Ok? Que enbuenen bien, que más o menos tengan el mismo tamaño. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a recortar uno. Traten de irse aquí, sí, lo más derechito posible. Y ahora lo que sigue es que adentro de este vamos a meter el otro tubo. ¿Esto para qué? Para que esté más reforzado y que no solamente sea uno, sino que aguante todavía más, que esté más reforzado. Entonces, vamos a poner un poco de silicón por estas partes para que pegue y, obviamente, no se salga el otro tubo que se encuentra adentro. Ya lo pegué yo de un lado, entonces no me falta el otro. Ya que hemos pegado el tubo de arriba con el de abajo, ahora lo que sigue es esto. Vamos a tomar ocho palitos de estos que son de abatilenguas. Y vamos a tomar dos aparte, pero los vamos a cortar por la mitad. Entonces, tenemos que tener cuatro pedacitos así. Ahora lo que sigue es, vamos a poner algo para proteger la parte de abajo y que no se nos manche. Ahora vamos a colocar cuatro palitos así de esta manera, lo más derecho posible y lo más junto posible, ¿ok? Ya cuando los tengan súper alineados, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una de las mitades y le vamos a poner bastante, bastante silicón. Y lo vamos a pegar más o menos en la orilla. Bien, les tendría que haber quedado algo así. ¿Ok? Ahora lo que sigue es que vamos a tomar otra de las mitades y esta sí la vamos a tratar de pegar lo más en la orilla posible. Pero no pasándonos de ese extremo, ¿vale? Lo más pegadito a la orilla posible, que sería más o menos ahí. Y ahí vamos a pegar esta pieza. Nos quedará algo así. Ahora vamos a repetir ese mismo proceso con los otros cuatro palitos. Primero vamos a poner uno más abajo de la orilla y la siguiente mitad más pegadita a la orilla, lo más pegado, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo mismo. Y ya cuando tengan la segunda parte igual, lo que sigue es unirlas. Yo ya lo he hecho, ya he unido las dos partes. Ahora lo que sigue es que vamos a dar un poco de soporte con un palito de madera así atravesado y lo vamos a pegar con silicón. Esto solamente es para dar soporte todavía a esta parte. Y bueno, ya cuando hayan puesto sus soportes en la parte de atrás, ya lo único que queda es añadirlo al tubo de papel. Ok, traten de que este corte vaya por abajo y esto circular, que no tiene ningún corte ni nada, sea donde vayamos a pegar esta parte. Ok, entonces quedaría algo así. Vamos a pegarlo. Y listo, ya cuando ustedes hayan pegado el tubo de papel a los palitos de paleta quedará algo así. Es como una especie de balancín. Por aquí el hamster puede subir, entonces por acá bajaría. Está bastante divertido. La verdad es que quedó bastante, bastante bonito. Y obviamente el hamster sé que se va a divertir aún más. Vean. Ok, entonces además de que pueden pasarse por aquí abajo los hamsters, pueden esconderse. Pues es como un juguete doble, ¿no? Un balancín y un escondite o un túnel. Y para hacer nuestro tercer juguete de este video, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un tubo de papel higiénico y con nuestras tijeras o algo que tengas a la mano, alguna perforadora, si no sabes lo que es una perforadora para papel, te lo voy a dejar por este lado una imagen para que más o menos sepas cuáles son las perforadoras. Así que bueno, yo en este caso le voy a hacer el día de hoy los agujeros con unas tijeras. Unos cortes que es por donde vamos a pasar la cuerda de coco. Y de nuestra cuerda de coco lo que vamos a hacer es que vamos a medir desde el techo de nuestra jaula hasta el piso más o menos, que no lo toque obviamente porque va a ser también una especie como de columpio. Así que bueno, vamos a agarrar nuestra cuerda de coco y vamos a medir eso. Por ejemplo, yo la voy a dejar a esta altura y aquí sería donde corto, ¿ok? Entonces voy a necesitar dos pedazos de cuerda de coco de ese tamaño. Y ahora lo que sigue es esto, vamos a agarrar el tubo de papel que ya le hicimos los cortes y vamos a pasar por ahí las dos puntas de nuestro pedazo de cuerda. Así de esta manera y ahora vamos a hacer un nudo aquí en esta parte. Y bueno, ya quedaría más o menos así y ya no se saldría, ¿ok? Entonces, así nos quedaría un lado. También lo que podemos hacer es lo siguiente. Para no dificultarnos tanto la vida en hacer los nudos, podemos hacerlo desde aquí. Apretamos bastante bien. Y ahora esto es lo que vamos a pasar por aquí abajo. Y bueno, pues ya quedaría más o menos así. Ahora lo que sigue es que con nuestros palitos de paleta vamos a empezarlo a forrar. Obviamente lo más pegadito a donde esté la cuerda. Y así hasta rellenar de palitos y pegar de palitos todo el tubo de cartón, ¿ok? Y tarán, así quedaría el tercer juguete para hamsters. La verdad es que es muy fácil de hacer. Me ha gustado mucho el resultado. Y bueno, el chiste de este juguete es que vaya casi al ras del piso para que cuando el hamster se meta esto tenga juego. O si el hamster decide dormir aquí, pues bueno, también funciona como túnel, pipo escondite. Y la verdad es que es, les digo, bastante sencillo de hacer, bastante fácil y rápido de hacer. ¿Ok? Entonces, este sería el tercer juguete. Acá tenemos el balancín, que es el segundo juguete que hicimos. Y de este lado algunos mordibles también para que el hamster se divierta. Así que bueno, dime en los comentarios cuál de estos tres juguetes te ha gustado más. Si el número uno, el número dos o el número tres. Y también coméntame cuál juguete le vas a hacer a tu hamster para que se divierta y salga a explorar, a divertirse dentro de su jaula. La verdad es que estos juguetes son bastante sencillos de hacer. En verdad espero los hagas para tu hamster. A tu hamster le van a encantar. Así que bueno, vamos a ver qué opina mi hamster sandía acerca de estos juguetes. Y bueno, pues aquí tengo a mi hamster sandía. Vamos a ver qué es lo que opina acerca de estos tres juguetes que le acabamos de hacer. Así que bueno, saluda sandía, diles hola. ¡Hola! Vale, venga. Vamos a ver qué opinas. Ok. Vale, ahí está sandía explorando sus nuevos juguetes. Este es un balancín, mira sandía. Estos los puedes robar. Bien, si sandía no sube el balancín, la voy a poner en medio para ver qué es lo que hace. Se resbala. A ver, lo voy a poner de este lado por si regresa. A ver, Sandy. Bien, ya se ha metido al tercer juguete. Recuerden que este va así. Va colgado. Vean, el hamster sale. Se mueve. Si el hamster obviamente se está moviendo, hace que el columpio se mueva y sea divertido. Y bueno, pues le han gustado bastante los juguetes a mi hamster. Como ustedes han visto, espero que ustedes le puedan hacer estos juguetes a sus hamsters. Porque sé que le van a encantar. Y bueno, pues espero que te hayan gustado mucho estos tres juguetes caseros para hamsters. Si fue así, por favor, dejarme un buen me gusta para saber de que este tipo de videos te gustan y que quieres ver más videos como este aquí en mi canal. También de nueva cuenta, los invito a que se suscriban en el botón rojo que se encuentra aquí abajo para que formen parte de mi familia llena de pequeños roedores. Así que bueno, de este lado pueden suscribirse y de este lado les voy a dejar dos videos que pueden continuar viendo. Así que sin más, recuerden que yo soy Lixin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao!